Foto, foto, foto ¿Qué es eso? Es un libro de mi abuelo ¿Carnaval en el tiempo? Sí, dice que es la historia del carnaval ¿El carnaval tiene historia? Eso me dijo Eli, siempre lo lee ¿Carnaval colonial? El carnaval colonial es el de la época de Santa Cruz la Vieja ¡Abuelo! Así que al final te animaste a leer el libro Ay abuelito, es que estoy con mis amigas y nos llamó la atención Pero, ¿qué es esto del carnaval colonial? Es la etapa más antigua del carnaval Más allá del año 1800 Ah, de cuando conociste a mi abuela, ¿no? No, es probable que en esa época se hayan conocido mis tatarabuelos Es el carnaval más antiguo de todos Han pasado 300 años o más Pero como veo que les interesa el tema del carnaval Yo les voy a contar otro poco En la etapa colonial, la fiesta era en honor a los reyes católicos Y el anfitrión era el gobernador Después llegaron a Santa Cruz los jesuitas Y ellos incorporaron personajes de las misiones De los aborígenes nuestros Y finalmente eso dio origen al carnaval cruceño ¿Y la reina? Eso viene en la etapa del carnaval republicano Bueno, entre fines de 1800 y principios de 1900 El carnaval, por decreto, se declara feriado nacional Ahí empiezan a surgir las primeras comparsas para organizarse en el carnaval Y se nominan las primeras reinas La primera de ellas fue la señora Soledad Arria Entonces, primero es la etapa del carnaval colonial y luego el republicano Así es Y después del carnaval republicano, ¿qué viene? Uy, viene lo mejor, el carnaval de calle Bueno, el carnaval de calle nace con los primeros cambios de Santa Cruz Cuando se pone la primer loseta y se va modernizando la ciudad Entonces aparecen espectáculos callejeros, las precarnavaleras, el corzo Y todo esto al son de la banda Ah, las sin enchufe ¿De dónde te ha sacado eso, hombre? En esa época, las comparsas adoptan las casacas y las batas carnavaleras A mí me gusta cuando pasas por la puerta de la casa con tu comparsa y te echamos agua Eso es parte del carnaval de calle Salir y encontrarse con los amigos, con la familia, compartir, tomarse unos tragos, escuchar la banda Y a vos, ¿qué es lo que más te gusta del carnaval? Me gustan las precarnavaleras porque desde ahí puedo ver a la reina de cerca por primera vez Y si la reina te saluda, mucho mejor Qué bonita es la reina del carnaval Todas las reinas del carnaval son muy bonitas Bailan muy bien y suben a sus carros llenos de plumas y luces Y toda la gente las saluda Me pregunto cuántos besos mandará la reina en una noche precarnavalera, ¿no? Pero aquí no termina todo ¿Hay más? Ah, hay más Lo que viene después es el carnaval del futuro ¿Carnaval del futuro? Cuando ustedes tengan unos añitos más Van a poder participar de ese carnaval Lleno de música, de brillos Pantallas, de música moderna Sin olvidar nunca nuestras tradiciones ¿Pero la gente va a seguir usando casacas? Pero claro que sí Las casacas son parte fundamental de las comparsas ¿Y la reina va a seguir? Pero claro que sí La reina es la esencia del carnaval Su carisma, su alegría, su belleza En otras palabras, no hay carnaval sin reina ¿Estás bien? Algún día quisiera ser reina el carnaval No, no hay carnaval